¿Hay coca? ¡Qué rico! Acá no hay Sí, hielo. No me gusta Pero claro Yo quité dos Que había utilizado Y luego no lo rellena Y así se queda Ah, no hay hielo Oh Guardan las cubeteras vacías No lo relleno No De los días Martes Voy a sugerir Que pongan agua con gas también Porque Y yo tomo agua con gas Entonces también es justo Espera, la buena Porque no quiero una Porque son de vaga calidad Hay gas a full ¿Ah? Sí, gente, ¿qué te dañan? No me parece la otra, me parece Quiere soda la chama Antes de afuera Cuando estaba con Miguel Pero me di cuenta Cuando han silenciado Como Un silencio Oh, mira ese burger Qué rico Caminqui Y vi la cámara Me estaba mirando Y de hecho Pero, ¿me enteré? Pero porque a veces Se cansan ellos también De decir Madre mía Entonces a veces Cuando uno habla De temas importantes Lo retaron a Manuel Porque no tenía el micrófono Qué rico Unas papas fritas Con una burger Muchas veces Anularon votos Oye Hasta Yujuy Me ha votado Porque le han comido el coco Hasta Yujuy Me ha votado Le han comido el coco Dice Penso yo Porque me lo ha dejado entender Me lo ha dejado entender Dice que me votó Manuel considera que fue Porque le comieron la cabeza Porque lo influenciaron Yo le hubiera dicho Pero, ¿por qué me dices eso? Qué malo ¿Sabes cuánto? Se te darás cuenta Tiempo Porque él te dijo lo mismo Y se quedó solo Con el tiempo Se va a dar cuenta Porque lo van a dejar solo Dice Manuel Ahora Lo que van a hacer Salen de aquí Hubo una onda Para dar En seis meses Siete meses Ya se olvidaron Manuel dice Todos cuando salgan Se van a hacer Los amigos de Yujuy Pero en un seis Siete meses Se van a olvidar de él Me da pena Porque Yo no Entra así No lo quieren De verdad Ayer me dijo Que yo Delante Yo Que yo sabía Que él Que yo he manipulado Hasta Yujuy La primera semana ¿Quién dijo eso? Miguel Yo quisiera Aprovechar Ahora mismo Estaría al lado suyo Todavía Ah En el tribunal Le dijo eso Sí Ayer en la actividad Quiero comer Tomado solo ¿Eh? Al final terminé Comiendo sal Tomado Yo no quiero Estoy explotando Está lleno Dice Estoy explotando Métela No sé si vos me entendés Mételo Le dijo la chama Y Manuel la miró Con sonrisa Pilla ¿A dónde? Le dice En la hamburguesa Respondió ella Métela Métela ¿Qué pasa? Dice Manuel Unas ganas De que le diga La otra cosa Decí que no estaban Comiendo choripán Métela al chorizo No La pela Manuel Basta Había grasa ¿Había grasa? Ahí pasa Pedro ¿Tienes algo escondido Por ahí? No Wow Está lleno Manuel De dos pan De dos pan Voy a acercar también a él La escala de afuera Gracias Merce El día que entró me dijo Chama Cerra la puerta ahí Pro Que venía el vecino Con una escopeta Te conozco Hola Mucho gusto Americana azul Él Y en mis medios Como Yujuy le dijo eso Chama yo te conozco Y la chama dice que no lo conocía No lo conocía yo Oh chama Muy buena gente ¿Tú ves? No es más buena Buena gente Buena gente Yujuy Dice Manuel Pero obviamente Él ve todo De una manera distinta Porque con él No se meten Está todo bien Sí Está todo bien Sí Es como Es como bien Pleita es fan De los fenomenos Dice Zanayce No, no, no Yo no soy fan de nadie Yo soy objetivo Solo muestro lo que muestran las cámaras Ya cuando la prueba Encuentre otra cosa Me lo envía Acá está la producción Trabajando atrás Recuerden que somos dos Nomás para trabajar ahí Obvio que Todo está bien Todo Yo no soy ni a favor Ni en contra de nadie Solo de que le des like A este vivo Nada más Gracias Yo hacía pan y nadie me nominaba Dice Pero me acuerdo perfectamente Las dos semanas que no me botaron Era porque hacía pan Nos despertábamos y había pan Las dos semanas que no me botaron Es porque hacía pan Es cierto Fueron pocas las placas En las que Manuel no estuvo Claro Tú regalas felicidad A la gente Funciona Bueno, así que si entro al gran hermano que viene Para que no me nominen Ya sé A la mañana los espero con media lunitas Biscochitos Pan Frutita cortada Listo ¡Gracias! ¡Gracias!